SER PODCAST Muy buenas tardes desde La Rioja. Vamos a emitir esta noche una edición especial de Hora 25 desde aquí, desde Calahorra, ciudad que esta próxima semana va a celebrar sus Jornadas de la Verdura, una fiesta de interés turístico regional. Cumplen ya 26 años celebrando el mayor tesoro de esta tierra. Están ya por aquí y van a analizar la actualidad de esta noche con nosotros Pablo Simón Rioja, no por cierto, Lucía Méndez y Daniel Bernabé. Y vamos a tener además el lujo de escuchar en directo aquí en este escenario al guitarrista Pablo Sainz Villegas Riojano también y uno de los músicos más reconocidos ahora mismo en su disciplina en el panorama internacional. Como digo, programa intenso el que tenemos esta noche por delante, pero ahora mismo lo más urgente pasa por lo último de la guerra en Ucrania. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes Aymar y lo último es el giro en la estrategia de Rusia para hacerse con Mariupol y que tiene de nuevo a los civiles ucranianos como rehenes. Moscú ofrece abrir corredores humanitarios, permitir evacuaciones si las tropas ucranianas que aguantan bajo una acería de esa ciudad portuaria dejan las armas. Enseguida lo contamos. Antes, la previsión para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco la lluvia va extendiéndose por todo el país. A partir de mañana también alcanzará al Cantábrico y Mediterráneo. Así pues mañana chubascos y algunas tormentas podrán descargar con intensidad, incluso con granizo. Y mucha atención mañana al viento. Va a soplar de poniente de fuerte a muy fuerte en todo el país, acentuando la sensación de frío. Por cierto, con una cota de nieve que a partir de esta madrugada en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península se situará alrededor de los 1.200 metros. El domingo un panorama muy distinto. Sol, frío a primeras horas. Durante la tarde al sol, el ambiente será muy agradable. Pues para los que se estén lamentando por este fin de semana de lluvia que tenemos por delante, los datos de lo mucho que necesitábamos el agua y lo bien que nos está viniendo. Javier Gregori, buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda que si llega lloviendo es una buena noticia porque las precipitaciones de marzo y sobre todo las últimas borrascas de abril han reducido ya a la mitad el déficit hídrico que arrastrabamos desde el pasado otoño. Empezamos el año con un 44% menos de lluvia pero ya se ha reducido al 22% menos. Por eso tiene que seguir lloviendo más y este es otro de los grandes beneficios. Los pantanos españoles por fin siguen subiendo y ya están de media sus reservas casi al 50% de su capacidad, aunque el año pasado estaban al 61%, es decir, una quinta parte más que ahora. Hay media hora, 25 deportes hoy con Sonia Luz. Hola, Sonia. Buenas tardes. Lo primero el deporte en directo. El Barça femenino está disputando la ida en las semifinales de la Champions, disputando y ganando 4-0 en el minuto 60 de partido. Además, previa en la final de Copa, mañana a las 10 de la noche en la Cartuja, Betis-Valencia. Los dos finalistas coctan a levantar el título, entrena el Betis hasta ahora en el escenario de la final y han comparecido los técnicos Pellegrini y Bordalás y los capitanes Joaquín y Gaia. En Fórmula 1, primer día de Nímola, marcado por la lluvia, pole para Verstappen, seguido de Leclerc. Mañana en la clasificación al sprint, Alonso saldrá quinto y Sainz décimo. En el Gran Premio de Portugal de motociclismo, los más rápidos, en MotoGP, los españoles Márquez, Espargalo y Joan Mir. Y en baloncesto a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Makabi en la Euroliga, segundo partido de cuartos de final, manda 1-0 el Real Madrid en la serie. Pues vamos con toda la actualidad este viernes. Empieza hora 25. Con el último movimiento de Rusia para controlar totalmente Mariupol. El general ruso que lidera la invasión ofrece un alto el fuego humanitario si las fuerzas ucranianas que resisten bajo una acería industrial de la ciudad se rinden. Ucrania lleva días reclamando la evacuación segura de los civiles atrapados por el asedio ruso, denunciando que las tropas rusas lo han hecho imposible. Y ahora Moscú se abra a permitirlo si esa pequeña resistencia enseña la bandera blanca. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Esas declaraciones de Mikhail Mizistev, que es el comandante en jefe de la defensa rusa hace unos minutos, era la respuesta a la llamada de socorro de los que se encuentran allí refugiados. En la acería de Asostal, desde donde hoy uno de sus comandantes decía a la BBC que han tenido que habilitar uno de los recintos para los fallecidos, porque con el bombardeo incesante de los rusos no pueden ni salir a enterrarlos en el exterior de la planta de procesamiento. En el plano diplomático, el ministro de Exteriores de Putin, Serguéi Lavrov, decía hoy. No vamos a tolerar ningún ultimato, ni menos que provenga del señor Zelensky. Vicky, que si no le dejaban evacuar a los civiles de la planta de Asostal, rompía las negociaciones, había dicho el líder ucraniano. En ese mismo plano, en el plano diplomático, el secretario general de la ONU, Guterres, va a visitar a Putin a Moscú el martes próximo. Y su equipo está estudiando la posibilidad de que también visite a Zelensky en Kiev. Gracias, Vicky. La ONU ha certificado ya, por cierto, con pruebas, que los rusos ejecutaron a sangre fría al menos a 50 civiles en la ciudad de Bucha. Esto el mismo día en que Rusia ha ampliado el objetivo de su invasión más allá de Ucrania, al país vecino de Moldavia, al Modena Lopesino. Sí, el objetivo es hacerse con el sur de Ucrania y llegar hasta Transnistria, la región prorrusa separatista del este de Moldavia, algo que de momento el portavoz del Kremlin no confirma, aunque tampoco lo desmiente. No comentamos temas relacionados con la operación especial, ha dicho Dmitry Peskov, cuando le han preguntado por esta ampliación de objetivos. Esta región separatista ha pedido el reconocimiento de independencia. Moscú dice que allí hay casos de opresión contra la población de habla rusa. Mientras la guerra de Rusia avanza, la Unión Europea busca la forma de reducir su dependencia energética en Moscú y cortarle así el grifo a Putin de su principal vía de financiación, pero no va a ser fácil y no va a ser gratis. El FMI advierte, de hecho, de que el embargo del gas tendría consecuencias económicas severas y calcula que el PIB de la zona euro podría caer más de tres puntos. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Cerrar el gas ruso significaría una recesión para Europa y mucha más inflación. Es lo que dice el FMI, que prevé una caída para la Unión Europea del 3% si dejamos de consumir gas ruso. España sería el tercer país menos afectado, pero el crecimiento entraría en negativo, sería, por tanto, una recesión y los precios se dispararían a doble dígito. Para Alemania, el escenario es crecer entre un 1 y un 6% menos, en línea con lo que señala el Bundesbank, que habla de una caída del 5% de su PIB, 180.000 millones en pérdidas. Así que ahora mismo, aunque ese escenario, según el FMI, implicaría tumbar un 15% la economía rusa, cerrar el gas ruso parece demasiado caro para Europa. Europa consume, en el caso concreto de Alemania, un tercio de su petróleo de manos rusas y un 50% de su gas de manos de Moscú. Gracias, Javier. La embajada de España en Kiev, lo escuchábamos, vuelve a estar funcionando. Ha reabierto esta misma tarde un gesto de apoyo del gobierno a Zelensky, que ha agradecido en un vídeo a Pedro Sánchez su visita, pero el anuncio que dejó el presidente en Kiev es el vio de más ayuda militar. Ha abierto más si cabe la brecha entre los socios de gobierno a cuenta de la guerra. La ministra Yone Belarra, líder de Podemos, acusa a los que respaldan la causa ucraniana de tener intereses económicos. Si no ha sido también una hipocresía esconderse detrás de las proclamas de apoyo al pueblo ucraniano, cuando en realidad lo que se están defendiendo son fuertes intereses económicos, como demuestra el hecho de que las 18 mayores empresas de armamento hayan incrementado su revalorización en un 15%. Responde la ministra de Defensa Margarita Robles, es a Putin a quien hay que convencer de que vuelva a la vía diplomática. Mientras la señora Belarra u otras personas no sean capaces de convencer a Putin, lo que tenemos que hacer es el apoyo y la solidaridad con el pueblo de Ucrania, enviando el material necesario para ello. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha tratado de templar ánimos entre las dos almas del gobierno. Créanme que el presidente del gobierno no hace otra cosa más que defender la paz y comprometerse con la gravedad de una guerra a las puertas de Europa. Y Núñez Feijo, el líder del PP, no ha perdido la ocasión de meter el dedo en la llaga de la división del gobierno. Vamos a apoyar a la parte del gobierno que está a favor de la legítima defensa de los ciudadanos ucranianos. Y por tanto el gobierno, a pesar de sus fisuras, de sus contradicciones, pues tiene el apoyo del Partido Popular. Lo último de este viernes nos deja además 13 nuevas adjudicaciones públicas bajo la lupa de la Fiscalía, estas del gobierno central. Anticorrupción ha abierto una investigación a raíz de la denuncia del PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha venido defendiendo el contrato por el que su hermano se llevó, al menos que sepamos, 55.000 euros, acusando al gobierno de haber hecho lo mismo. Y ahora la Fiscalía va a investigar si es el caso de varias empresas que, en algunos casos, el gobierno de Ayuso vincula directamente con miembros del gobierno. Pedro Jiménez. Son 13 expedientes adjudicados por el gobierno de Pedro Sánchez a 7 empresas por un valor superior a los 300 millones de euros. La mayoría de ellos durante la pandemia, aunque otros no guardan relación con la COVID-19. La denuncia, basada en informaciones periodísticas según Anticorrupción, apuntaba a vinculaciones de los adjudicatarios con los miembros del gobierno, José Luis Ábalos o Nadia Calviño y, en otro caso, con los padres del presidente del gobierno. La denuncia se interpuso después del cruce de acusaciones de presunta corrupción entre la dirección de Génova del PP de Pablo Casado y la dirección de Madrid del PP de Isabel Díaz Ayuso por el contrato COVID del que se benefició el hermano de la presidenta. En el decreto que abre las pesquisas, el fiscal jefe de Anticorrupción subraya que el denunciante se limita a solicitar diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos, en los que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de las adjudicaciones. Esta denuncia se suma a las ya abiertas por los contratos COVID en la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El gobierno asegura estar tranquilo ante lo que considera un procedimiento habitual, la apertura de una investigación para estudiar esas adjudicaciones que el PP de Madrid ha puesto en la diana. Ima Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el gobierno aseguran que están muy tranquilos y que esto va a acabar siendo archivado. La Moncloa defiende que este es el procedimiento ordinario tras una denuncia de este tipo. De hecho, la Fiscalía en su escrito da a entender que, igual que abrió la investigación de la Comunidad de Madrid, abre la del gobierno de España. Desde que el Partido Popular presentó la denuncia contra los contratos de la Administración Central, el PSOE siempre ha dicho lo mismo, que es un intento de Díaz Ayuso de poner el ventilador y de quitar el foco sobre la adjudicación a una empresa que pagó al hermano de la presidenta. Así que en Ferraz también están convencidos de que no hay caso, aunque hay fuentes socialistas que sí que admiten que estas dirigencias introducen confusión sobre la ofensiva socialista contra la corrupción del Partido Popular. Y del escándalo de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, el PSOE ha pedido al juez que impute a Elena Collado, al alto cargo del Ayuntamiento que mantenía el contacto vía WhatsApp con el comisionista Alberto Luceño durante la negociación del contrato de material sanitario. Cree el PSOE que la justicia tiene que aclarar si Collado o algún otro empleado del Ayuntamiento favorecieron de alguna manera a los comisionistas o si obstaculizaron la investigación. Miguel Ángel Campos. Como acusación popular en el escándalo de las mascarillas, los socialistas presentan un escrito al juzgado que instruye la causa, en el que solicitan que la alta funcionaria municipal en Madrid comparezca como imputada por un delito de malversación, en lugar de como testigo el próximo 9 de mayo. Esta acusación también avanza, que solicitará a la imputación de cualesquiera otros implicados del Ayuntamiento para depurar la existencia de cualquier responsabilidad penal, comprobar si favorecieron a los comisionistas u obstaculizaron la investigación, así como para proteger sus derechos. Los socios habituales del Gobierno quieren que el debate parlamentario se centre en los próximos días en el espionaje con Pegasus a varios políticos independentistas. Además de la Comisión de Investigación, hoy han pedido la comparecencia del presidente, de Pedro Sánchez, al que van a preguntar además por este asunto en la sesión de control. Al Ejecutivo, por cierto, en este asunto sí cuenta con el apoyo del PP, que confía en que se ha cumplido la ley. Carolina Gómez. Pegasus también dejó rastro durante la etapa Rajoy con el espionaje a Jordi Sánchez, así que el PP no hace sangre y confía en las explicaciones del Gobierno. Confiamos plenamente en que se ha cumplido la ley, la ley que regula nuestros servicios de información, permiten limitar derechos fundamentales, cuando se realizan actividades que pueden comprometer la seguridad nacional. Los populares apuestan como el PSOE porque el presunto espionaje se aclare en la Comisión de Secretos Oficiales que no está constituida por los vetos cruzados. Mientras tanto, Esquerra y algunos socios van materializando el Frente Común que anunciaba Aragonés. Rufián preguntará a Sánchez en el control de la semana que viene y este viernes han pedido la comparecencia del presidente, de su jefe de gabinete, de los ministros Marlasca y Robles y de la directora del CNI, Paz Esteban. Podemos se desmarca de esa solicitud porque tiene un acuerdo con el PSOE para no pedir la comparecencia de los ministros, pero sí dicen que los socios de investidura merecen explicaciones. Enrique Santiago. Han sido espiados miembros de fuerzas políticas que tienen un compromiso con sacar adelante decisiones del gobierno. Es una cuestión de legitimidad y de responsabilidad darles las debidas explicaciones. El PNV tampoco firma la solicitud de comparecencias, pero sí apoya como Podemos la creación de una comisión de investigación específica. El gobierno confía en que a pesar de este Frente Común, de este Frente Abierto, sus socios parlamentarios apoyen el plan de choque contra la guerra. Hoy el PP de Núñez Feijóo ha trasladado a la Mucloa el suyo, su propio plan, con los detalles de cómo hacer esa bajada de impuestos que propone. Jordi Fábrega. Lo que plantea el Partido Popular es un bono de hasta 300 euros anuales para los que ingresan menos de 14.000 euros y no tienen obligación de declarar en el IRPF, y para los que ingresan hasta 22.000 euros, aumentar la parte de esos ingresos que está libre de impuestos. Además de bajar el IVA de los productos energéticos todo lo que queda de año y renegociar con Bruselas para poder utilizar los fondos europeos para financiar con créditos e incentivos fiscales algunas reformas hacia la transformación digital. Un plan enviado al gobierno hoy mismo, por cierto, en un documento sin ningún logo del Partido Popular. Feijóo insiste en que la prioridad en sus relaciones con el gobierno es negociar este plan de choque económico. Hoy entran en Moncloa las propuestas del Partido Popular y a partir de los siguientes días hablaremos de las conversaciones en relación al Consejo en el Poder Judicial, pero por esta prioridad. La prioridad frente a las conversaciones, las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial que va a pilotar Esteban González Pons. El PP quiere empezar de cero, hacer borrón y cuenta nueva en este asunto respecto de la etapa de Pablo Casado. Pasa un minuto de las ocho y cuarto, de las siete y cuarto en Canarias, últimas horas de campaña en Francia. Macron ha decidido cerrarla en una localidad muy pequeña con un acto desenfadado, casi charlando con los asistentes para mantener hasta el final como ha venido intentando esa imagen de presidente cercano. Por cierto, que los dos rivales han endurecido el tono de sus acusaciones en esta recta final en la que Le Pen ha negado representar la extrema derecha. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Marina. Un último día de campaña en el que los ataques cruzados se han intensificado. Le Pen ha insistido en que esta charla de ultraderechista es un insulto y Macron ha calificado su programa de antirrepublicano, mencionando, por ejemplo, su propuesta de prohibir el velo en la vía pública. Pero más allá de estos ataques, ambos han puesto punto y final hoy a esta campaña. Le Pen en el norte, rodeada de simpatizantes, ha asegurado estar satisfecha y haber hecho una buena campaña y ha recordado lo siguiente. Ya que Macron ha querido convertir estas elecciones en un referéndum, la pregunta es simple. O votar por Macron o votar por Francia es la frase quizás que más ha repetido durante este último día de campaña. Macron, por su parte, ha pasado sus últimas horas hablando sobre la Francia rural, sobre políticas de proximidad y en su última entrevista, ha hablado sobre los extremos, se ha atribuido parte de la responsabilidad ante el auge de la ultraderecha. Un Macron, por cierto, sin exceso de confianza. Le escuchamos. Ha asegurado que nada está hecho, que lo afirma con compromiso y con gravedad, y que los sondeos no dictan una democracia. Gracias, Sara. Gracias. Sanidad acaba de confirmar que hay ocho casos ya en España de menores afectados por un tipo de hepatitis rara, ocho casos desde enero, a los que hay que sumar otros cinco que están de momento en estudio. Son varias las comunidades que han detectado casos. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Son de momento trece los casos identificados en España de hepatitis aguda infantil. Los ocho confirmados son de Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Castilla, La Mancha y Aragón. Son tres niños y cinco niñas entre los dieciocho y los siete años de edad, dieciocho meses y siete años de edad. No están relacionados entre sí. Uno viajó al Reino Unido, donde se ha iniciado este síndrome, y la evolución ha sido favorable en todos los enfermos, excepto un menor que ha requerido trasplante hepático. Dos de ellos, Matiza Sanidad, podrían tener otra causa que justificara este cuadro clínico. En cuanto a los cinco episodios probables, son más mayores, adolescentes de 12 a 16 años, tres de Cataluña, otro en Andalucía, el quinto en Murcia. Es la actualización de la alerta que acaba de realizar el centro que dirige Fernando Simón y en el que se cita que las últimas investigaciones en el Reino Unido apuntan a que estas hepatitis agudas graves pueden estar relacionadas con una infección por adenovirus. Allí en Gran Bretaña también ha habido algún menor que necesitó trasplante, pero destaca Sanidad que no hay ningún fallecido. El Ministerio ha elevado además a 14 los casos de salmonellosis bajo estudio en España asociados a una partida contaminada de Kinder. Mientras, Consumo está verificando que todas las partidas afectadas están ya retiradas de la venta de la molina. De esos 14 casos sospechosos, siete son en niños menores de 10 años. Sanidad está analizando el ADN de las muestras tomadas a los afectados para confirmar si están relacionados con el brote de salmonella en productos de chocolate belga, entre ellos huevos Kinder, que afecta a una docena de países europeos. También se está verificando si todos los productos contaminados han sido ya retirados de los comercios o si hay más casos sospechosos. De momento en España solo hay un caso confirmado, el de un adulto que ya está recuperado. En toda Europa se han confirmado 158 casos y hay otros 29 sospechosos. El brote está asociado a un tipo de bacteria de la salmonella que provoca altas tasas de hospitalización en niños y que presenta resistencia a varios grupos y antibióticos. Y sobre la pandemia, volvemos contigo, Mariola. La incidencia ha escalado 50 puntos más en los mayores de 60 años desde el martes. Es el primer informe tras la retirada de la mascarilla y cuando han pasado ya unos días de la primera semana santa sin restricciones a la movilidad. Sí, está esa incidencia en riesgo muy alto. Según la calificación del semáforo COVID de Sanidad, se sitúa en los 555 casos por 100.000 habitantes y en tres comunidades autónomas, disparada Asturias, Galicia y Navarra, doblan esa tasa entre ese colectivo vulnerable. Las hospitalizaciones han aumentado casi un 10%. Hay más de 6.000 enfermos, aunque la ocupación sigue siendo baja, del 5%. No hay impacto de momento en las unidades de cuidados intensivos, cuyos ingresos siguen a la baja. Ahora mismo hay 339 pacientes. La positividad entre estos mayores ha vuelto a crecer y se han notificado en estos últimos tres días 187 fallecidos más. Pues el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa está ingresado en una clínica madrileña por COVID debido a unas complicaciones. Ha confirmado su hija en Twitter que pide privacidad. El escritor de 86 años evoluciona bien, según la familia. Sanidad, por cierto, va a aprobar en los próximos días la cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80. Hora 25. Marina Fernández. El sinsentido de la guerra, pero sobre todo el feminismo, ha reivindicado Cristina Peri Rossi, la última ganadora del Cervantes a través, por culpa de la enfermedad de la voz de Cecilia Roth. Como escuchábamos, un discurso que merece mucho la pena repasar y que se puede leer en cadenaser.com. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. El general de Gaulle llamó a la resistencia de los franceses contra los nazis desde Londres. Y por radio. Era el 8 de junio de 1940. Entró en París victorioso, entre otras razones, gracias a los sólidos apoyos que había reunido, bastantes años más tarde, en agosto de 1944. Así que durante cuatro años, cuatro, Francia solo existía como territorio, como un enorme solar. Ni había democracia, ni había un solo Estado, sino dos. Uno extranjero, el otro traidor. El tercer Reich, con su puesto de mando en París. Y el régimen pronazi, en Vichy. La Cruz Gamada extendía su siniestra sombra por casi toda Europa. Y solo núcleos aislados de resistentes y algún gobierno democrático como el británico o el estadounidense tenían esperanza, tenían confianza, tenían fe en que el régimen del terror sería derrotado. Desde el 24 de febrero, en que las tropas de Putin la invadieron, Ucrania era poco más que un solar, cada día más devastado. Se mantenía su gobierno, pero empequeñecido, aislado, bombardeado, casi clandestino, pero en la capital. El resto de los países desalojaron sus embajadas. Ahora, no cuatro años después, sino apenas transcurridos dos meses, retornan a Kiev. Hasta 16 países de momento, España entre ellos, masacrada y torturada, Ucrania vuelve a ser así, un Estado. En el pleno y orgulloso sentido de reconstituirse como organización política, democrática. Estos son datos, no propaganda, hechos, simplemente, que balizan el trayecto de una hazaña.